Buenas noches, continúa con lento movimiento sobre la mitad oriental del país, la banda de nublados asociadas con el frente frío que llegó durante la jornada de ayer a la chipiela cubana. Este sistema, pues, observen cómo continúa produciendo abundantes nublados e incentivando, junto con la inestabilidad vespertina, actividad de chubascos y tormentas eléctricas en provincias del centro y sobre todo de la parte oriental del país, concentradas principalmente hacia localidades del norte de esta parte del territorio. En el resto, pues, la influencia de altas presiones mantiene condiciones más estables, predominio de poca nubosidad y baja probabilidad de lluvias. Situación que va a continuar para la jornada de mañana sobre la región occidental, también sobre el centro, vamos a tener la persistencia de nublados, ya que este sistema va a tener una tendencia a la disipación y sus nublados van a permanecer en zonas de la región central del país, produciendo algunos chubascos desde la primera parte del día, sobre todo en localidades de la costa norte. En el caso de la zona oriental, tendremos aislados nublados durante horas de la mañana, pero en la tarde, producto del calentamiento del día, también pudiéramos tener algunos chubascos en el oriente del país, que también permanecerán en localidades de la región central. En el caso del occidente, pues, muy poco cambio, continuarán las condiciones favorables para la poca nubosidad y también, por tanto, las escasas precipitaciones. Las temperaturas para la madrugada, con valores mínimos, que estarán entre los 19, 20, 21 grados Celsius en la zona occidental del país, también en localidades de la región central, pero en la parte oriental algo superior es 20 hasta 23 grados Celsius. La tarde, ya con valores más elevados en el occidente y centro, las máximas por encima de los 30, 31 grados, pueden llegar a ser superiores en zonas del interior de estas regiones y también en localidades de la parte oriental del país, donde pudieran llegar hasta los 34 grados Celsius en localidades del sur oriental. Los vientos ya también irán girando en la zona occidental, sobran con rumbos entre el este y el sudeste en el resto del país, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, pero tendrán rumbos entre el nordeste y el este. Con estos vientos, pues, predominará la mar tranquila en casi todos nuestros litorales solamente y durante la mañana tendremos poco liaje para la costa norte occidental, que también ya en la tarde disminuirá al mar tranquila. Las condiciones para los próximos días, pues, marcadas por algunos nublados en zonas de la costa norte, del centro y de la zona oriental del país, producto principalmente a los remanentes de este frente frío. En el resto, las condiciones de tiempo, en general, con una tendencia a las pocas precipitaciones y las temperaturas prácticamente, pues, nuevamente hacia los valores elevados, máximas de 31, trascendiendo hasta los 32, se mantendrán elevadas en localidades de la zona oriental del país. La madrugada todavía algo fresca en zonas del interior, sobre todo de la parte occidental. Así que para mañana algunas lluvias en localidades del centro del país, también algunos chubacos aislados para la región oriental. A usted, le deseo que pase una feliz noche y hasta mañana.